Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de ASMR. Oigan, estaba un poco ausente por algunas causas, pero ya estoy de regreso. Y el día de hoy me van a acompañar a comer, que no he comido absolutamente nada. Y ya tengo muchísima hambre. Tengo por aquí pasta, en algunos lados los conocen como macarrones, con queso gratinado a la crema y pollito. Y un poco de salsa de tomate, que es Capsule. Entonces vamos a comenzar, que ya que vean. Está delicioso. Esto lo preparé yo. Voy a partir mi pollito. ¡Vamos! ¡Vamos! Mi pollito es asado. ¡Vamos! 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 Como que siento que me hace falta una salsita. ¡Vamos! 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 Está bien rico. La pasta está deliciosa. ya desde chiquita me gusta mucho la pasta con crema no soy tan fan del espagueti rojo o la pasta roja me gusta más así tenía mucha flojera de cocina así que di esto para que sea rápido ya me aparto mi pollito me gusta más me gusta más siento que estoy comiendo muy rápido pero ya tenía mucho hambre pero ya está listo este queso me encanta este queso me encanta que rico moría de hambre moría de hambre moría de hambre moría de hambre moría moría de hambre moría 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 Súper delicioso Como que ya me estoy llenando Súper delicioso 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 Cuídense Súper delicioso Súper delicioso